Yo soy René Labán y esto es The True Channel. Continuamos con esta cobertura de el lanzamiento oficial a la reelección, campaña 2020 del presidente Donald J. Trump. Me sigue acompañando mi gran amigo y colega, el actor de Hollywood y cubano-americano Rubén Rabasa. Pero ahora se une a esta conversación a alguien muy importante, a alguien que queremos muchísimo, el exalcalde de Jallaría y encargado de la campaña de Trump aquí en el sur de la Florida, para nosotros los latinos, queridísimo Julio Martínez. Julito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, hermano. Bienvenido a tu casa. Las imágenes hablan por sí mismos, te hemos visto en esta gran caravana. Quiero que nos cuentes un poquito cómo fue este evento, cómo se te ocurrió la idea y cómo te facilitaron todo, porque lo interesante es que nosotros estábamos cubriendo el evento, pero a nosotros nos estaban cubriendo, a Jutli lo estaban cubriendo, la Casa Blanca, la prensa de la Casa Blanca, que te felicito porque el trabajo, Julio, de verdad. Estuvo genial. Impresionante. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Bueno, fíjate, esto se me ocurrió a mí. Ustedes saben que yo fui el director de la campaña de Donald Trump en el 2016. Perdonen que la voz se me fue, porque ayer me entrevistó. Sí, me imagino. La di, daddy and everybody, como dicen los americanos. Hablé en inglés y en español, los únicos idiomas que hablo, pero me entrevistó todo el mundo allá, porque lo que se me ocurrió a mí fue único. Entonces, la Casa Blanca envió un, vaya, un equipo que viajó con nosotros desde aquí, desde Hialeah hasta Orlando. También estaba, claro, el Chuchano, que también estaba en nuestro autobús. El equipo oficial del Press Corps de la Casa Blanca. Completamente. Yes, sir. Vaya, yo estaba erizado, como lo estoy ahora, recontando lo que sucedió. Todavía no lo creo. Fíjate, yo llevo en política desde Ronald Reagan. Yo comencé mi carrera en contiendas presidenciales con Ronald Reagan. Jamás en mi vida yo he presenciado lo que presencié anoche. ¿En serio? Jamás, jamás. Y llevo, yo llevo en este país, yo vine para acá antes de Fidel Castro. Mi padre se le encendió el bombillo y nos trajo para acá en el año 1954. Te ganó por un año. Rabasa vino en el 55. Yo vine en el 55. Vaya. Así que... Estamos empatados. Estamos empatados. Me gusta ganarle a la gente. Los padres de ustedes se olieron algo. Sí, exacto, sí. Correctamente. Entonces, nunca, nunca. Después yo hice la campaña de George H. W. Bush, que lo traje aquí a Jaya Lía. Después nos traicionó un poco a los republicanos porque se fue un poco hacia la izquierda. Se unió a los Obama y se unió a los Clintons, que yo no me gusta hablar mal de los republicanos, pero fallaron. Los buches fallaron. Es que todo el mundo no es perfecto. Hay gente buena y mala. Sobre todo yo. Yo soy imperfecto, pero valiente. Me gusta siempre apoyar a lo que yo creo que es justo. Y no, y que la pelea en el 2016 aquí en el estado de la Florida fue fuerte. Fue fuerte. Y lo que te tocó fue una campaña nada fácil. A lo mejor ustedes lo saben, a lo mejor no. Yo fui boxeador. Estoy en el Salón de la Fama del Boxeo, pero nunca he competido en un boxeo tan difícil como la campaña de 2016. Fue bien fuerte. Solamente, no por pelear, sino lo que tuve que aguantar y no repostar. A mí me dijeron nombres que hoy en día me lo dicen y no sé si lo pudiera aguantar. Pero lo hice porque yo quería un cambio para este país y ese era Donald Trump. Buena pregunta. Buen punto para hacerte una pregunta. Ya que el boxeo es algo que tenemos, que nos encanta. Nunca fui boxeador, pero the real deal Holyfield. Donald Trump, ¿es el real deal? ¿Es de verdad lo que vimos anoche? ¿Es de verdad el real deal? ¿Tú que lo has tenido cerca? Mira, yo conocí a Donald Trump en el boxeo, en su hotel allá en Atlantic City. Yo llevaba a un boxeador allá, a un boricua que yo manejaba, lo llevé a una pelea en un hotel de él. Ahí lo conocí, lo saludé y cuando yo vi que él se presentó, el real deal no, él supera al real deal. Este señor, yo he conversado con él en varias ocasiones, no tanto como la gente se imagina, yo converso mucho con sus asistentes, él no tiene tiempo para hablar con los niveles míos. Y yo lo acepto, porque yo he estado en la política toda mi vida casi, hace 40 años, y el que diga que habla con Donald Trump te está mintiendo. Yo hablo con él, a lo mejor he hablado con él cuatro veces, pero la gente bien cerca de él hablan conmigo muy a menudo. Entonces, cuando yo vi que él dijo que iba a aspirar, habían muchísimos candidatos, habían 17. Y entonces, aquí yo tuve bronca con las personas que estaban aspirando, que eran de aquí del patio. Sí, ¿teníamos dos? No, teníamos tres, porque el otro es el cubano también, Ted Cruz, es de parientes cubanos. Claro, claro, recuerda. Y entonces te voy a hacer un cuento bien pequeño, bien rapidito. Estamos aquí en JFK Library, aquí en Hialeah, y vienen personas que no lo voy a nombrar, porque no hace falta, pero eran todos que estaban, son políticos cubanos, cubanoamericanos, y estaban, algunos estaban con Jeff Bush, otros estaban con Marco Rubio, y otros estaban con Ted Cruz, y me insultaron en mi cara, ahí en el JFK Library, en la biblioteca aquí en la calle 49, y yo le dije varias, varias cositas que no las voy a repetir aquí. ¿Puede que sea Trump? Lo dudo, lo dudo. No, es mi esposa que es peor. Ella manda más que Trump en mi familia, así que perdona, que se me había olvidado que lo tenía prendido. Pues entonces, estos muchachos me dijeron muchas cosas, y yo le dije varias cosas a ellos también, y yo lo que les dije, mire, ninguno de ustedes me puede decir a mí lo que yo voy a decir, ¿ok? Ustedes apoyen lo que ustedes quieren, dicen, pero tú estás loco, Julio, ¿cómo tú vas a ir en contra de Jeff, cómo vas a ir en contra de Marco, que son del patio, y el señor Ted Cruz, que es senador, y está, y él es, los padres son cubanos. Oye, a mí no me interesa, yo no quiero un político que sea electo en esta ocasión, y yo creo que Donald Trump, por ser un gran comerciante, tiene más oportunidad en esta ocasión, y dice, Julio, ¿estás loco? Y bueno, el loco ganó, ¿sabes? Y entonces comencé, comencé, y aquí estaba a cargo de la campaña de Donald Trump, otro Vietnam veteran, otro veterano de Vietnam, que se llama Ed McDougal, él fue alcalde de una ciudad allá en el sur del condado, pero cuando necesitaron que el director de la campaña hablara dos idiomas, me escogieron a mí. Entonces, ahí comencé yo a liderear con Ed McDougal y otras personas, éramos como 11 personas, no es más lo que dirigimos la campaña de Trump. No era ese, no es lo que hay hoy. No es el team, no es ese grande. El equipo entero de fútbol que tienen los demócratas. No, ni el equipo de fútbol, súper fútbol que tiene ahora Trump. Ahora sí, ahora sí, porque ahora se ha unido todo el mundo, que quiere de verdad este país, y que sabe que Trump, ahora sí tiene una gran oportunidad de ser reelecto. Pero vamos a volver a este viaje. Ustedes saben, yo tengo un club republicano aquí, se llama Hialeah Republican Club. Comenzamos en el año 2003. Pero en el 2003, yo voy a trabajar en las cortes aquí, con un juez. Entonces, era un conflicto de interés que un político estuviera trabajando para un juez y tuve que eliminarme de esa posición de presidente del Partido Republicano de Hialeah y estuve durmiendo hasta el 2014, que es cuando comencé a armarlo de nuevo. Bueno, en menos de tres meses, el club comenzó a crecer y ya hoy tenemos casi 500 miembros. Wow. Y se me ocurrió esta idea. Trump va a anunciar su candidatura a la reelección. ¿Qué hago yo que sea distinto y que llame la atención nacional? Entonces, yo como siempre he sido promotor, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago que sea distinto y que llame la atención? Bueno, se me ocurrió. Mi padre era guaguero en Cuba. Y me vino la guagua, no sé por qué. Una noche estaba pensando yo y me vino la mente, ¿por qué no llevamos una guagua para Orlando? Sí. Bueno, pues, se llenó la primera guagua, se llenó la segunda guagua. Si hubiera traído otra, se hubiera llenado también. Sí, pero entonces yo no estuviera aquí hablando con ustedes porque por poco me vuelvo loco lidiando con 114 personas y yo solo porque no me gusta delegar cuando es una cosa muy importante. Lo hago yo todo. Te quiero hacer una pregunta, Julito, porque ya que tú vives aquí, yo prácticamente estaba viviendo en California. aquí, yo no veo... hay los cubanos que están a favor o que están en contra de Trump o venezolanos y eso. ¿Por qué tú crees que existe ese tipo de gente? ¿Por qué no comprenden, no se dan cuenta que nada que toque el socialismo debería de ni siquiera considerarlo? Yo prefiero que sean independentistas a que sean demócratas. Es lo que siempre me viene a la mente aquí cuando me encuentro cubanos que están así completamente a favor de los demócratas. Yo creo que tú y yo somos gemelos, por lo menos en la manera de pensar. En la manera de pensar, ¿verdad? Sí, fíjate, yo me hago la misma pregunta. Estamos aquí por el comunismo, la mayor parte de nosotros. Yo hablo más de los cubanos que de los venezolanos porque soy cubano y en Hayalía, hasta hace muy poco, nada más que habían, casi todos éramos cubanos los que habíamos llegado acá. Y yo me hago esa misma pregunta. ¿Qué hacen ustedes apoyando al Partido Demócrata cuando ellos, en estos momentos, antiguamente el Partido Demócrata no era así? No era así, eso es lo que digo yo. Era más del centro. Era más del centro, claro que sí. Eso fue una cosa que dije ayer, que una de las frases más maravillosas fue la de John F. Kennedy cuando dijo no lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedas hacer por tu país. Correctamente. Así que eso vino, yo creo, que de Clinton para acá empezó ese cambio, ese cambio de socialismo, de esa mentalidad de que el gobierno te lo tiene que dar todo, que todo tiene que ser gratis, que el rico quiere la mano que el dinero para ellos. Es una cosa así increíble. Es que el Partido Demócrata siempre fue un partido que se relució por sus causas sociales. Lo que pasa es que la normina cambió. Entonces, cuando ya, después de Clinton y Obama y la gente con el teléfono y que el gobierno me dio esto, personas que podíamos ser un poquito más moderadas o estar en el medio un poquitico en ciertas cosas, empezamos a ver una cosa que nos empezó a dar miedo a nosotros, porque eso huele a socialismo, huele a lo que ya vivimos, a lo que pasaron nuestros padres. Yo me acuerdo, yo vine de niño de Cuba, de 11 años, yo vine en el 80 cuando el Mariel, yo quinto y sexto grado estaba becado en una escuela militar donde aprendí a odiar a Estados Unidos y a apuntar armas a soldados falsos, muñecos, vestidos de americano. Y yo amo a este país. Eso no me, no, no pudo cambiarme. Yo adoro a este país. Yo adoro la democracia. Y me da mucho miedo lo que está pasando. Julito, quiero que te quedes con nosotros para seguir hablando, ver imágenes de esas huaguas, seguir disfrutando de lo que tú viviste y así no te preguntas, porque de verdad queremos saber la verdad. No es que estemos completamente a favor del presidente ni en contra. Aquí en el Truchano queremos saber la verdad. ¿Está usted con Trump 2020? ¿Te convenció o todavía sigue preocupándote un poco? Ya regresamos aquí en el Truchano.